El asesino nos dejó huellas. Ya quité del medio un peligro terrible para mí. Ahora tendré tranquilidad total para ocuparme de lo que me interesa. Andito. ¡Esperanza! 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 Mande, señora. Agarra el teléfono. ¿Para qué, señora? Para que llame a Andito. Agarra el teléfono, le digo. Ahí tiene el número anotado, ahí, márquelo. ¡Márquelo! ¿Pero qué le voy a decir? Pida que la comuniquen con él. Le dice que venga a verme. Que ha pasado algo terrible. Que me corté las venas. Que intenté suicidarme. Pero, señora... ¡Llame de una vez! ¿O quiere que la mande lejos de su querida lisiada? Recuerde que la traigo entre ojos. ¡Obedezca! ¿Mansión de la familia de la Vega? Por favor, ¿me puede comunicar con el joven Andito? Dígale que soy Esperanza. Ah, sí. Ya sé quién es. Un momentito, por favor. Por la máquina... Teléfono para usted, joven Andito. ¿Quién, Carlota? Es la institutriz de la muchachita inválida. Eso me huele a romance. Permiso. No quiero ser indiscreta y escuchar lo que no me importa. Bueno. Joven. Soy Esperanza, de la casa de la señora Soraya. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay problemas. La señora intentó suicidarse. Se cortó las venas. Tiene que venir. Dígale que puedo morir. Dígale que puedo morir. Que venga pronto. Y échale más ganas que se lo crea. Puede morir. Pronto. Venga pronto. Que venga... ¿Por qué colgó? Podía haberle dicho muchas cosas. Si le digo más, no me cree. Bueno, ¿qué efecto le hizo? ¿Qué le contestó? No sé, señora. No lo sé. No lo estaba viendo. Vendrá. Pensará que fue por él. Ávisele a Aurelia que en cuanto llegue Nandito lo pasé aquí. Y usted y la lisiada se encierran en el cuarto y no salen de él mientras no les diga. ¿Entendido? Sí, señora. Retírese. Con permiso. ¿Oíste que esa te llamaba? Sí, mi niña. Ya la vi. ¿Para qué te quería? Para tonterías. Voy a salir un momento. ¿Qué tienes, Esperanza? No, nada, nada. No te asustes. Tengo que hacer algo muy importante. Si esa viene preguntando por mí, le dices que me estoy bañando. Y si regresa, pues inventas cualquier cosa. Sí, Esperanza, pero... Enciérrate por dentro y ponte a rezar todo lo que puedas. Dime al menos a dónde vas. A llamar en un teléfono público al joven Nandito. ¿Por qué? Ahora no puedo contarte. No puedo, no puedo perder más tiempo. ¿Cómo llamo si no tengo tarjeta? ¿Cómo le aviso al joven Nandito para que no venga? ¿Cómo? Mande, señora. ¿No ha llegado Nandito? ¿Qué va a venir? ¿No te avisó Esperanza? No, no. No me dijo nada, señora. Vieja mustia. ¿Quién es? ¡Quiero ver a Esperanza! ¿Qué, no oyes lo que te dije? Dile de una buena vez, Esperanza, que salga o rompo la puerta. Le digo que se está bañando. Mira, ábreme, pero ya. Estoy acostada en la cama. No puedo levantarme sola. Espera que Esperanza termine de bañarse para que le abra. Dile que en cuanto acabe vaya inmediatamente a mi cuarto. Te quiero hablar con ella. ¿Quién es? Ábreme, Alicia. Soy yo. Por fin llegas. ¿Vino a preguntar por mí? Sí, le inventé que te estabas bañando. Se oía enojada. Dijo que cuando terminaras fueras inmediatamente a su recámara. Pero me dijiste que solo ibas a hablar a un teléfono público. Y mira cuánto te tardaste. Sí, porque como ahora algunos teléfonos solo funcionan con tarjeta, decidí ir a casa de Nandito para avisarle que no viniera. Es que esa armó un cuento para que el muchacho viniera, pero no se salió con la suya. ¿Viste a Nandito? Claro. Me trajo hasta la esquina. Y esto te lo manda a ti. Esto me lo manda Nandito a mí. Esperanza, es el primer regalo que me da un muchacho. Mira, aquí hay una notita. Déjame ver. Aquí está. Alicia, no quiero que sufras. Ten fe. Espera la hora de tu felicidad. Piensa ahí. Confía en mí que soy tu amigo. Nandito, ¿cómo ves, Esperanza? Muy lindo, Alicia. Pero mejor rompe esa notita. No, Esperanza. ¿Cómo voy a romperla si es la primera vez que él me escribe? Es que si esa por casualidad te la encuentro... Lo esconderé bien. Esa caja de chocolates así tan bonita. Y... ¿Y esto? Es como si tuviera un novio a escondidas, ¿verdad? No. No.